La vida es más sabrosa. Ay, en Gleymar. En Gleymar, por eso ya nos tienen algo por ahí. Gracias Coco por ese piropo de todos los días. Y bueno, sí tengo entendido que el desfile Giovanni Scutaro fue en Valencia y no tuve la oportunidad de ir, pero sí vi fotos y de verdad me encantaron muchísimo su diseño y que de toda la razón fueron diseños dedicados a todas las geografías de Venezuela. Eran espectaculares y vi que la Miss Venezuela abrió y cerró el desfile y para mí eso de verdad me encantó porque es como resaltar nuestras culturas y resaltar todo lo que tenemos de nosotros de Bella en cada uno de nuestros diseñadores. Ahora quiero recordarles las redes sociales, Twitter e Instagram, arroba y quien de nuevo para que nos sigan y nos manden todos sus comentarios y cada una de sus preguntas a nuestros especialistas que le va a dar el pase a Marisol que viene con el micro de gerencia para todos. Marisol. Muy gracias, mi Gley. Pues sí, para mí me encanta no nada más estar totalmente en vivo para todos ustedes sino esta cantidad de tipsitos que recibimos a diario, no nada más con los diseñadores, cantantes e invitados que vienen al programa, sino con este micro de gerencia para todos con nuestro gran Rafael Nieves. Vamos a ver qué tipsitos tiene pues para la mañana de hoy. A parar esa orejita. Adelante, Rafael. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerencia para todos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com donde tienen muchísimas aplicaciones, la guía laboral por ejemplo y también pueden bajar nuestra publicación periódica Gerencia para Todos y también nuestra publicación Acción Empresarial, así que búsquenla en nuestra página web totalmente gratis, ahí les va. Así que búsquenla. Hoy vamos a conversar sobre las acciones. Soportar o tomar acciones para ganar. Esa es una elección que deben hacer. Cada emprendedor, cada persona, cada familia tiene sus metas. Dos son casi comunes a todas las aplicaciones de la estrategia. Ellas son sobrevivir y vencer. Sobrevivir suele tener que ver con la gestión, la eficiencia y la capacidad de cambiar. Ganar está relacionado con la competencia, la eficacia y la influencia. Muchas veces pasa que la familia, la persona, no hacen cambios fundamentales a no ser que crean estar en serios apuros y que necesitan hacer cosas nuevas para sobrevivir. Por ejemplo, no nos gusta el riesgo sino los beneficios. Pero no tenemos más remedio que enfrentar el riesgo y usar las armas estratégicas que son tres. La anticipación, que consiste en la visión y la acción para encontrar oportunidades y dirigir tus pasos para invertir y poder colocarte en una posición de fitness financiero. La adaptación, ser más flexible y estar más dispuesto a ajustar tu actividad. Y la acción para producir, tener más iniciativa, actuar más sobre tu entorno para obtener ingresos, darte a conocer o colaborar. Veamos los tipos de estrategas. Dime cuál eres tú. El estratega uno es el estratega que no es razonable. Se orienta a la acción pero se equivoca y no hace los deberes previos para afrontar el entorno. El estratega uno, este estratega al que hablamos, no dedica el tiempo suficiente para preparar su excursión. No hace un mapa, no realiza el fitness financiero, no comprueba la predicción del tiempo o no prepara la mochila para esta excursión. El estratega uno se conforma con que la estrategia le proporcione una orientación más o menos general para iniciar la acción. Así que solo hay una opción que es peor que ser un tonto. Y es un tonto con sistema. Así que no caigas en la trampa del estratega uno. Él cuenta demasiado con la suerte y sin embargo, este tipo de personas cuando se topan con la suerte no puede aprovecharla porque no se preparó. El estratega dos es un estratega solucionador, enfocado en resolver problemas de adaptación basándose en sus observaciones propias y siempre piensa en qué problemas de otros puede resolver y construir su propia máquina financiera. El estratega dos tiene claro que su estrategia es saber cómo crear valor para sus clientes. ¿Cuál estrategia prefieres? Por eso la estrategia es tan importante en cualquier emprendedor, en cualquier individuo y en cualquier familia. Así que, incorpórate al equipo de Gerencia para Todos. Esos super tips y yo, pues, me considero la estratega, pues, yo creo que la suerte, sin duda alguna, la busca uno mismo. Y el que no arriesga a Venezuela, definitivamente no gana nada en lo absoluto. Pero vamos a una pausa, pero ya enseguida volvemos con muchísimo más de Gerencia para todos ustedes. ¡Gracias!